Si Milei gana es porque es real la profecía de Parravicini, y acá te la cuento. No solo predijo la caída de las Torres Gemelas, sino también la muerte de Néstor Kirchner, miren. La predijo a Cristina, una mujer que parecerá virginal, pero viene a hacer daño. Luego que venía Pierrot y gobernará. Pierrot es como un bufón que toca la guitarra. Todos sabemos que Alberto Fernández, cada payasada que dijo, y encima toca la guitarra. Luego de eso, la Argentina partida en dos, Bullrich y Massa, levantarán un fantoche de falsa doctrina. Que es Milei, mira cómo le sale la peluquita ahí, y con el palito, que siempre está con el librito. Y además vean el logo de la libertad avanza, o sea, igual al pájaro este que dibujó Parravicini, boludo. Una vez que asume el peluca Milei, este es el peluca, sentado en el sillón de Rivadavia, mirando la estrella de los judíos. Recuerden que Milei hizo comentarios sobre Israel, y además tiene un rabino. Acá al lado podemos ver a la vice, que sería Villarroel, y abajo las víboras libertarias. Oh casualidad, siendo pisoteadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? A todos los seguidores se la... Milei gana, ahí vendrá el hombre guis, que es el que está al costado. Justo en ese momento, este dibujo, donde hay alguien decapitado, con pelo largo, dice, en ese momento, llega a la plaza de Buenos Aires, ¿en qué? Y hay pescado. Recuerden que Milei dijo, me van a tener que sacar muerto de la casa rosada. Terminará así el peluca, y luego de esto comienza la prosperidad. Nosotros seremos la luz del mundo, o sea, el cambio comienza acá en Argentina. Desde que soy pendejo, que siempre viene el hombre gris. Imagínate, antes decían que el hombre gris era Macri. Y con el trágico final que predicen de Milei, para mí puede ser, porque se rodeó de mucha gente corrupta, por ejemplo, está lleno de menemistas, eso que hicieron desastre, y sabemos la ruina que llevó el país, eso. Así que, si él aplica todo lo que él dice que va a hacer, es muy probable que se produzca un estallido social, porque estamos en crisis, y si viene a ser el ajuste brutal que dice él, que comparado con el que pide el FMI, el de él, es monstruoso. Y es muy probable que pase ese final. Aunque, bueno, son profecías, no más, uno interpreta su dibujo de Parravicini como quiere, como les digo, antes decían que el hombre gris era Macri, imagínate. Así que, bueno, es muy probable que el hombre gris era Macri.